Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la orilla de tus besos y tus manos Y en la población se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de paloma Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Te quedaste tan dormida Entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Y el amor nació Se quebró mi voz Se quebró mi voz Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de paloma Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor